A días del paso del huracán María todavía los habitantes de muchas zonas afectadas como este, el sector de Villa Esperanza, continúan tratando de recuperarse. Tal es el caso de Daisy Pérez, quien lo ha perdido todo y hoy nos muestra cómo quedó su hogar. Sin techo y casi en ruinas, así quedó el hogar de este inmigrante dominicana en el sector de Villa Esperanza de Toa Baja, ubicado al suroeste de Puerto Rico, luego del paso del huracán María. A pesar de que ya ha pasado más de una semana, todavía el rostro de Daisy se llena de lágrimas, cuando recuerda el amargo momento que cambió su vida. Pero el espíritu de superación de este inmigrante no lo para nada. A pesar de que está casi ciega, producto de su diabetes, con su bastón se hace paso entre los escombros para tratar de reconstruir su hogar, que también ya había sido golpeado con el huracán Irma. Porque todo se pierde, pero lo importante es que no perdimos mucho, mucho no perdimos la vida. Especialmente yo no perdí la vida. Los vecinos de Daisy también se vieron afectados por el paso del huracán María. Primero se fue el techo de la vecina, después el de la otra vecina de atrás y después el mío. Fuerte, bien fuerte. Ver que mi casa... ...la perdida. Todo perdida total. Unos metros más abajo, en el mismo sector, la situación fue peor. El caos se apoderó y las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones históricas. La gente tuvieron que rescatarla de encima de los techos de las casas y la actitud que llegó del agua, más o menos, hasta aquí. Como se ven las ventanas, ¿ves? Mientras la cifra de fallecidos continúa en aumento a medida que van pasando los días, quienes han sobrevivido buscan la manera de recuperar lo que han perdido y poner su vista en el horizonte, buscando una nueva oportunidad de vida. Reportando desde Puerto Rico para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.